Con el permiso de la presidencia de mis compañeros diputados y diputadas de quienes nos acompañan en este recinto legislativo, como bien dice el diputado Hugo Alday, está muy claro en la primera, el primer planteamiento lo que estamos haciendo en relación a la reforma al artículo 34 de la Ley de Movilidad del Estado, la fracción que se está adicionando en ese sentido respecto al Fondo de Seguridad y a la emisión de las tarifas. Pero también es importante señalar que siempre nos debemos de manejar dentro del marco de respeto y de cumplimiento de las diferentes leyes. Y voy a señalar parte, darle lectura a parte del contenido que tiene el dictamen que hoy se somete a discusión. Es importante tener en consideración que el Congreso de la Unión de fecha 17 de mayo del 2022 expidió la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual resulta ser una normatividad de carácter general, además de ser cuerpo legal rector de la política legislativa en materia de movilidad y seguridad vial de todos los estados de la República Mexicana. Esto, derivado de ser una ley de carácter general, constituye un marco reglamentario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto relativo al derecho humano de movilidad. También es importante señalar, y parte de lo que se decía, estas modificaciones que se someten al Pleno Legislativo también están bajo la cuestión legal que marca, que aprobamos nosotros en otro momento, con la primera reforma, que también lo tiene el cuerpo del dictamen y me voy a permitir leerlo. Bajo la lógica normativa de la movilidad del Estado de Quintana Roo, ya se encuentra armonizada con la Ley General de Movilidad, seguridad vial en materia de licencias y permisos de conducir, por lo cual en el artículo 27, 25, fracción, vigésimo tercera y trigésima, inciso A, trigésima cuarta, artículo 30, fracción vigésima y el capítulo noveno denominado de las licencias y permisos para conducir del título cuarto, es decir, al interior de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, ya se encuentra la facultad normativa relativa a la expedición de licencias y permisos para conducir que sean inherentes al Estado a través del Instituto de Movilidad. Dentro de este marco estamos poniendo a consideración las otras reformas en el 34, que es sobre el Fondo de Seguridad y sobre las tarifas. Esto ya existe y se discutió en las comisiones, donde se dijo que lo que seguiría es firmar estos convenios con el Estado, cada municipio, y entonces en su momento manifestarán ahí los acuerdos que se tengan que dar, pero la ley faculta al Estado y esto se hizo para armonizarla después de lo que viene a nivel constitucional y luego a la Ley General de Movilidad. Es cuanto.